Bueno, le quiero comentar, en un momento me voy a ir hasta el otro lado del estudio porque nuestra querida Diana Rueda se encuentra, se encuentra ya en el Centro de Simulación Pedagógica de Emergencias de la Cruz Roja del Ecuador. Diana, buenos días, cuéntanos qué es lo que tenemos ahí en la Cruz Roja en relación a este instituto pedagógico en el cual todos aquellos voluntarios y miembros de la Cruz Roja por el cual pasan. Buenos días, Juan Carlos, y bienvenidos a esta nueva familia que vas a integrar tú este día aquí en RTS, en el noticiero de comunidad. Estamos, como tú lo dijiste, aquí en el Instituto de la Cruz Roja. Aquí más de mil estudiantes aprenden esto para ser tecnólogos en emergencias médicas y gestión de riesgos. Ahora tenemos a la primera paramédico mujer que se graduó en este instituto y nos va a contar un poco de lo que ellos aprenden aquí para ayudar a emergencias que pasa el país. Buenos días, muchas gracias. Bueno, lo que nosotros hacemos aquí, vamos a trabajar en un supuesto de paciente que está en parada cardíaca. Lo importante en nuestros pacientes es trabajar bajo los cuatro eslabones de salvar las vidas que son evaluación de la escena, evaluación del paciente. En la evaluación de la escena verificamos que todo esté seguro para poder trabajar con el paciente y posteriormente colocamos nuestra bioseguridad y vamos a revisar al paciente. Verificamos el estado de conciencia. Señor, abra los ojos, responda, dígame su nombre. Si no responde bajo estos llamados, verificamos su pulso, ¿sí? Y, pues, si no tiene pulso, pedimos una ambulancia que nos traiga un DEA, que es este dispositivo que nosotros lo tenemos acá. Vamos a abrir la vía aérea, ¿sí? Y tocamos el pulso. Una vez que no tenga pulso el paciente, vamos a ubicar en el tórax del paciente, en la línea media para external. En el externo nos vamos a colocar recto con mis compañeros atrás. Y vamos a empezar. Una, dos, tres. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, diez, once, doce, trece, catorce, quince, seis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuno, veintidós, veintitrés, veinticuatro, veinticinco, veinticinco, veintisiete, veintiocho, veintinueve, treinta. Posterior, abrimos la vía aérea y insuflamos. Sí, esto lo hacemos por durante cinco ciclos hasta que llegue este dispositivo que es el DEA. Este dispositivo es fácil de usar, tenemos que encenderlo y ubicar los parches en donde nos indican. Justamente como está aquí. Sí, colocamos los parches. Entonces este nos dice recargar para iniciar el choque, nos alejamos todos para poder hacerlo y lo hacemos. Muchas gracias Maritza, ya hemos visto un poco el funcionamiento de esto. Vamos a hablar ahora con el vicerector del instituto, Víctor, quien nos va a contar un poco. Ahora estamos en un caso de emergencia, puede ser un accidente que pase de un momento a otro. Como lo ven, mi compañero camarógrafo se está acercando y se están encontrando a una víctima. En este caso, una caída en las gradas y lo están ayudando. Víctor, cuéntanos usted, ustedes qué desempeñan aquí en el instituto. Bueno, muchas gracias y bienvenidas. Esta es su casa. Aquí nosotros logramos por medio de la práctica constante, basados en la evidencia, basados en que cosas sencillas podemos hacer para nuestros hermanos y salvar una vida. Desarrollamos las destrezas y las habilidades en cada uno de nuestros alumnos, teniendo las técnicas debidas, promulgando la actualización de tanto los conocimientos como el material que ellos pueden utilizar en el diario común para poder salvar una vida en nuestras calles, a nivel de nuestra ciudad o a nivel de nuestro país. Doctor, Juan Carlos, nuestro nuevo compañero que hoy se integra a nuestro noticiero, le va a hacer una pregunta. Muchas gracias, Diana. Buenos días, Víctor. Una consulta. El voluntario, una persona como nosotros, si queremos tomar un curso de primeros auxilios, ¿qué es lo que debemos hacer? ¿Esto está abierto para el público en general? Buenos días, Juan Carlos. Gracias por tu pregunta. Pues sí, los primeros auxilios pueden ser aprendidos por cualquier persona a cualquier edad. Son cosas básicas que nosotros podemos enseñar desde aquí, desde la institución como Cruz Roja Ecuatoriana o a nivel del Instituto Superior Cruz Roja Ecuatoriana. ¿Esto tiene quizás un costo, doctor? Para nuestros voluntarios la formación es permanente. Para el público en general, obviamente tiene un costo básico o significativo para poder llegar a tener el conocimiento que ustedes están mirando aquí. Juan Carlos, quizás tal vez otra inquietud de parte de ustedes de ahí en estudios. Nada, decir solamente que es importante el trabajo que viene realizando la Cruz Roja en nuestro país desde hace muchísimo tiempo. Esto que estamos viendo es parte de la formación de esos voluntarios, pero la importancia de que un ciudadano común pues tenga estos conocimientos básicos. Así que es un excelente trabajo el que viene realizando la Cruz Roja. Felicitaciones por esto, felicitaciones por este instituto pedagógico en el cual cada uno de los voluntarios y miembros de la Cruz Roja se prepara para una eventual emergencia. Muchísimas gracias. Así es, Juan Carlos, como ya lo mencionamos, más de mil alumnos se preparan en esto de primeros auxilios, de ayudarnos cuando hay emergencias, las erupciones en los volcanes, terremotos o emergencias como estos accidentes que hemos simulado este momento y que los estudiantes están preparados para ayudar a la gente. Y es una labor muy loable y además una actitud increíble que la gente pueda ayudar de esta manera y con estos equipos que ahora ellos tienen y que han llegado hasta aquí a la Cruz Roja, ellos pueden enseñarnos y también ayudar a la gente que lo necesita. Diana, muchísimas gracias. Importante esta información para la colectividad de cómo se prepara la Cruz Roja. Otro tema importante, mes de marzo y mes de abril, pago de impuestos. Gaby, tú tienes más información porque hay que estar muy pendientes con esto de cumplir con las obligaciones que tenemos cada uno de nosotros.